¡Hola amigos y amigas! ¡Y hola Santa Claus! ¡Hola! Queremos invitarlos a disfrutar una hermosa canción de Navidad interpretada por las marionetas de la Granja de Zenón. ¡Exacto! ¡Esa es mi frase Santa Claus! Lo sé Beto, lo sé. Solamente tienen que presionar en el enlace o visitar nuestros canales de YouTube El Reino a Jugar y La Granja de Zenón donde también podrán disfrutar todos los episodios de las marionesas y muchos videos más. ¡Exacto! ¡Esa es mi frase Lola! ¡No se pierdan los nuevos episodios! Y no se olviden de escribirme sus cartas contándome sus deseos. ¡Feliz Navidad! ¡Ay! ¡Y muy feliz Año Nuevo! ¡Los queremos mucho! ¡Exacto! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!